No me contestes La granja de palmares tal vez, es que no podría decirte como un punto especifico La granja de palmares tal vez, tiene casi 8 minutos Unos datadores tal vez, la granja de palmares tal vez, como un dar de palmares. Esa es una de las cimarronas que lleva más sabor, la verdad. No sé qué dirán los espectadores. Allá viene la cimarrona palmareña, que son los que van cerrando el desfile. Con Churchill, mamiche. ¡Qué rico en Churchill! Recuerden que está ubicado como por donde están las nuevas instalaciones, donde vacunan, para que se ubiquen. ¡Dime! ¡Me llamaba! ¡Ahí te lo llamo! Bueno, nos vamos a ir, vamos a montarnos al carro otra vez y nos vamos a adelantar un poquito para que no se desconecten. Sí, sí pasamos por Buenos Aires. No se desconecten, ya casito les volvemos a poner cimarronas. No se desconecten, ya casito les volvemos a poner cimarrona palmareña, que son los que van a poner cimarrona palmareña. No se desconecten, ya casito les volvemos a poner cimarrona palmareña. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Saludos hasta San Isidro de San Ramón ¡Gracias! 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 Ya vamos llegando a la escuela de Calle Vargas. Estamos tratando de parar un poquito adelante para poderles grabar todo. Es que va muchísima fila. Xolo S returns. ¡Señor S down! ¡L ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, sí se pasa por Zaragoza Ahorita vamos a salir al rincón A la principal y de ahí bajamos hacia Zaragoza Ahorita vamos a salir al rincón 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 Ahorita vamos a salir al rincón